El gobierno expidió el decreto que permitirá asignar en subsidios para créditos hipotecarios a las operaciones del leasing habitacional para comprar vivienda nueva que no sea necesariamente de interés social, esa es una de las primeras características y que cueste hasta cierto punto limitado de millones de pesos. Pero ¿quiénes pueden acceder a este beneficio? ¿Cómo funciona? Les contamos. Si usted está pensando en comprar una vivienda nueva no vis de hasta 438 millones de pesos, podría recibir una ayuda mensual del gobierno de 439 mil pesos durante los primeros siete años que se verán reflejados en una menor cuota de su crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional. La ayuda en total equivale a un subsidio de 42 salarios mínimos, es decir, más de 36 millones de pesos a lo largo del crédito. Eso significa que a partir del 18 de septiembre las familias se podrán acercar a las distintas entidades para poder aplicar a un subsidio. ¿Esto qué quiere decir? Que a una familia que le queda el crédito hipotecario en un millón y medio, la cuota le quedaría alrededor de millón 60 mil pesos. Los requisitos para acceder son no haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno nacional o de las cajas de compensación familiar ni ninguna cobertura de tasa de interés. La postulación se hace a través de la entidad bancaria de su preferencia al momento de solicitar su crédito hipotecario o leasing habitacional. Una reducción sustancial a lo que pagan mensualmente las familias para que cada vez más colombianos puedan ser propietarios. Este programa opera por demanda, es decir, que los cupos se asignan a medida que se van solicitando, aplica para cualquier parte del país e incluso para la compra de viviendas sobre planos. Estas ayudas estarán disponibles hasta diciembre de 2022 o hasta que se agoten los cupos y son solo para la compra de vivienda nueva no BIS, bien sea una primera o segunda vivienda, pero en todo caso sea nueva. Gracias.